I already know my sense that Kendrick Lamar es uno de los raperos más famosos del momento por refrescar el género con ritmos pegajosos y letras, mejor descritas como poemas, que lograron obtener un Pulitzer. Este personaje es más que solo música, pues se ha dedicado a apoyar varias causas sociales, dentro de las cuales figura a hablar sobre los problemas de la raza negra. Durante su performance en el Hangout Festival en Alabama, en una de las ciudades con más conflicto racistas, una fanática subió a decir algunas rimas al lado de Lamar. El detalle estuvo en que mientras cantaba M. A. de City, The Lady, como se hizo nombrar la fan de piel blanca olvidó omitir la palabra, niega, término usado para hablar en tono despectivo de las personas de color. Tienes que omitir una sola palabra, dijo Lamar al interrumpir el concierto. The Lady continuó, lo siento, no lo hice. Entre abucheos, el artista decidió bajarla del escenario y continuar con la presentación habitual. Aquí el video, here is the video, punto, the sound is hard to hear but you can see arroba Kendrick Lamar's reaction, pic.twitter.com barra 3 subfacba, festival, arroba at festival, 21 de mayo de 2018 por Jimena Sánchez. ¡Suscríbete al canal!